Después de unas preliminares con pocas finalizaciones llegó la cartelera estelar en donde vivimos una gran costelaria estelar con los cambios que hubo con esta cartelera, pero al final de cuentas, buen sabor de boca, comenzamos con el desempeño que tuvo Kamsam Chimaev. Así es, había muchas preguntas, Kamsam Chimaev estuvo 13 meses sin activo y lo hizo realmente de una manera espectacular. Kamaru Usman fue quien levantó el brazo después de que Pablo Costa no podría competir en la pelea que tenían pactada. Y Kamaru Usman, el ex campeón de las 170 libras, subió a las 185 libras, pero Kamsam Chimaev mostró que su lucha es de primer nivel mundial, lo consiguió derribar y controlar en la primera vuelta, después estuvieron intercambiando golpes, pero al final del combate se llevó una gran victoria. Sí, una victoria y también aceptación del público lanzando un mensaje de paz al mundo por la situación que está atravesando, también demostrando que tiene esa capacidad de peleador para mantener la pelea a ras de piso. Después llegó el momento de la pelea a estalar en donde en el primer asalto logra defender con éxito su título Islam. Así es, Volkanovski quería hacer la gran hazaña, era todo o nada por él, pero no pudo llevarse esa victoria. Si bien consiguió defender el primer derribo de Islam y parecía que iba a ser una gran pelea, Makerset dijo que estuvo trabajando el otro del campamento, las patadas al cuerpo, a las piernas y después remató con esa patada a la cabeza llevándose una gran victoria por knockout. A los tres minutos de la primera vuelta, sigue siendo el monarca de las 155 libras. Ya tenemos los resultados de los ganadores del lado izquierdo, Makachev, Chimaev, Ankalaev, Aliskerov y Nurmagomerov. Mi ruso está al 100 en este WS 294. Y en las peleas preliminares también como ganadores levantando la mano, vimos ganar a Mochaev, Pic, Basarat, Dumas, Frieden, Naimov, Dudakoba y Magomerov. Tuvimos un par de peleas anuladas con resultado nulo también para destacar ahí. Pero bueno, ya queda en la historia de los libros del 294. Y nos encaminamos a Sao Paulo, Brasil, Almeida vs. Lewis el sábado 4 de noviembre. El 11, celebración de 30 años de vida del UFC con el UFC 295. Y después, el 18 de noviembre, Allen vs. Craig. Estaremos en esta división de peso mediano con este compromiso, esperándolos con el gusto de siempre.